Chachachin 10, 12 Oye Telmo ¿te has dado cuenta que allí hay un oso? ¿Vamos a cazarlo? Yo le he disparado lejos ¿Tú lo estás desde lejos o vamos a buscarle entre los dos, muy sigilosamente, sin hacer ruido, hasta que estemos a su lado y cuando estemos a su lado nos tiramos encima de él y... ¡Ven aquí, oso! ¡Cuidado! ¡Me está comiendo oso! ¡Ayúdame! Oye, me he quedado sin un brazo. Lo ha comido el oso. Mira, no tengo brazo. ¿Te lo pongo? No, este sí tengo, pero ese es el otro, el que no tengo. Te lo pongo. Te lo pongo, papá. Pónmelo, por favor, porque necesito los dos brazos. ¿Ya? Sí. Ah. Oh. Mucho mejor. Ya tengo brazos. Corre, vamos a casarlos. ¿Ha venido otra vez el oso? Sí, vamos a casarle. ¿Otra vez? Vamos a casarle. Más ruido, vamos a casarle. Es un oso que se está escondiendo entre las flores. Es un oso que se está escondiendo entre las flores. ¡Apone el cone! ¡Ya! 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 ¡No, no, es que se tira por ahí! ¡Corre! ¡Mira el agujero! ¡Ya! 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 ¡Otra vez! Ahora nos tiramos de croqueta. ¿Nos tiramos de croqueta? ¡Sí! ¡Venga! ¿Esto qué es? Eso es queso con pan. ¿Quieres más? Sí. ¿Esto qué es? ¿Con pan? ¿Quién? ¿Con pan? ¿Quién? 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 ¿Míales? ¡Auy! ¡Oh, ché! Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué cosco! ¡Ay, qué cosco! ¡Ay, qué cabezoso! ¿Un cabezoso? Sí. ¡Aaú! ¡No! ¡Aaú! ¡Ay, qué cosco! ¡Moco! 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 ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Papá! Dos veces es el máximo que puedo. ¿Me quieres que haga un beso de gominola para comértelo? Sí. ¿Si quieres? ¡Mira! ¡Ahí hay uno! ¡Ya me lo acaso! ¡Dispárale! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Dispárale! ¡Corre! ¡Mira! ¡Ven a por él! ¡Quítate! ¡Yo! ¡Y me lo como yo! ¡Mira! ¡Te has matado, Telmo! ¡El beso de gominola! ¡Aquí está! En este bosque hay muchos osos de gominola. Esos que hay quienes se esconden. Hay que buscarles los pelotos de esas copetas. Quiero buscarles los osos de gominola. ¿Quieres buscarles los osos de gominola, Telmo? Sí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay otro ahí! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué está escondido detrás del árbol? ¡Sí! ¡Corre! ¡Váyase por él! ¡Dispárale! ¡Corre! ¡Dispárale! ¡Que se va! ¡Porque con tres osos de gominola! ¡Suficiente! ¡No! ¿No quieres cazar al último? ¡Quiero cazar el último y muchos! ¡No! Si quieres podemos cazar ya solo uno y ya no es. ¡Corre! ¿Qué es eso? ¡Unos de gominola! ¿Es? ¿Dime? ¿Allí? ¡Corre, por él! ¡Yo lo cojo! ¡Corre! ¡Yo lo cojo! ¡Yo lo cojo! Espera, que estás conmigo. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Lo ves por aquí? ¡Yo lo he visto por aquí! ¡Yo lo cojo! ¡Onda, míralo! ¡Lo cojo yo! ¡Muy bien! Voy a buscar más. No, pero ya no hay más, ¿eh? Ya he avisado yo de que se vayan. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no, no, ya no, ya no, ya no vamos a encontrar más. Ya que lo digas. Ya no estamos. No, porque ya tres osos de gominola son muchos. ¡Eh! ¡Mira! Si quieres, cuando venga la mosca, nos mosqueamos. ¿Qué es esa flor? ¡Una flor! ¡Una flor abeja! ¿Es una flor abeja? ¿Es una abeja una flor? Sí. ¿Este cuál? ¡Este! ¿Esta de aquí? Sí. Te gusta Capicumino. ¿Eh? Te gusta el Chocolatito. ¡Una! ¡Dos! ¡Dios! ¡Waah! ¡Otra vez! ¡Otra vez, papá! ¡Dios! ¡Waah! 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 ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya te he cansado! ¡Waah! ¡Waah! ¡Otra vez! ¡Waah! ¡Uy! ¡No! ¡Has encontrado los osos! ¡No vale, Telvo! ¡No se puede! ¡No se puede comer! ¿Ya has comido tres? ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.